Un grupo de profesores de la Universidad de Nuevo León en México se encuentran visitando la Universidad Nacional de Colombia para ver cómo funciona su sistema de gestión ambiental. Ellos ya se inscribieron también en el programa Green Metrics, que es un medidor de sostenibilidad en campus universitario. Por el hecho de nosotros estar de primeras a nivel Colombia y de segundo a nivel latinoamericano, uno de ellos les causó curiosidad qué es lo que hacemos nosotros para estar en ese ranking, en tanto a lo que es documental como lo que es operativo, que es lo que estamos viendo ahorita, y vinieron a hacer la visita. Los mexicanos reconocieron la trayectoria del sistema de gestión ambiental de la sede de Bogotá. Constituyen en ese sentido una de las universidades pioneras en el manejo integral de lo que viene siendo la gestión ambiental. El propósito de la visita es tomar ideas del modelo de la universidad para llevarlos a su país. Que nosotros estamos utilizando, vaya la palabra, en el buen sentido, como un aprendizaje para poder desarrollar y completar procesos que nosotros estamos iniciando en nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Específicamente destacaron dos componentes del sistema de gestión ambiental. Los proyectos importantes que están desarrollando, sobre todo en el campo de los materiales, y las políticas que están impulsando de conservación de áreas verdes. Eso me parece que viene siendo un capital, un acervo intelectual muy importante que se tiene, y que puede ser incluso en estos dos rubros, ejemplo para muchas otras universidades. Con la cámara de Mauricio Arango, informó para la Agencia de la Universidad Nacional, Alberto Fernández.